Música Acepta Señor el trigo de nuestras manos Las ansias de dar justicia, amor y paz El campo, trabajo de nuestras manos Acepta Señor el pan Acepta Señor el vino de nuestras manos Todo el dolor que he visto en mis hermanos Transforma la vida de nuestra tierra En fuentes de amor y paz Y paz Música